Vengo de varios planetas, vengo de noches eternas. Vengo de olor a taberna y en mi cabeza ya suenan las trompetas. Vengo borrando fronteras, no creo en ninguna bandera. Rompimos pronto la tregua, pero esta guerra la pierdo a mi manera. Me veía pequeño y al final tumbé al gigante, me siento más vivo cuando bailo con la muerte. Me gusta pensar que a veces tengo mala suerte, vamos a bailar mientras que el mundo duerme. Soy quien dirige la orquesta, soy el que amansa las fieras. La solución, el problema y cada respuesta, soy todo lo que quiera. Me veía pequeño y al final tumbé al gigante, me siento más vivo cuando bailo con la muerte. Me gusta pensar que a veces tengo mala suerte, vamos a bailar mientras que el mundo duerme. 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 Duerme, 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 mientras que el mundo duerme. VAMOS A BAILAR MENTRAS QUE EL MUNDO Gracias.